Es alarmante los casos de femicidios que se están dando en el país. En lo que va del año, mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan del 1 de enero al 8 de marzo, alrededor de 16 mujeres asesinadas, de esas 8 en Nicaragua y 8 en el extranjero, situación que preocupa a pesar de las diferentes herramientas que las autoridades han dado a conocer con el fin de prevenir dichos casos, afirma Defensora de Mujeres. Es bastante lamentable porque esto conlleva que hay poca educación, pocos valores en este caso de la familia a la formación de los hijos, ya que yo creo que esto viene de la educación, la forma de cómo criar a los hijos para que en lo que lleva la vida y en lo que hacen sus familias y forman su familia, forman su hogar, esto llegue a producir lo que son signos de violencia y a tener otro tipo de actitud, en este caso los varones. Es bastante alarmante porque se ve y se vive que hay bastantes herramientas para erradicar la violencia, como son las cartillas, como son las capacitaciones en los territorios, como se han venido dando en los mercados, como se han venido dando en diferentes barrios, como lo he observado y esto lo han venido dando las políticas públicas del Estado, entonces se están aperturando más comisarías de la mujer, hasta la fecha hay 200, por cierto hay una inauguración en Chinandega, entonces están las herramientas, se está dando, entonces por qué se sigue dando estos casos, entonces es bastante alarmante porque no solamente es el esposo que mata a su mujer, sino también ahora que se están dando bastantes casos. Gadea destacó que ante el nivel de asesinatos que se están dando en las familias, es importante que los barrios se organicen para trabajar en la prevención. Que promocionan, en este caso promotoras, exactamente, que trabajan y conllevan el proyecto de las mujeres, estas instituciones como es el Ministerio de la Mujer, que está dando el acompañamiento en los barrios, en lo que son los mercados, entonces hay un acompañamiento, las mujeres no están solas, sino que se sientan más seguras y tengan el derecho, en este caso el deber, no es el derecho, porque nosotros tenemos derechos y deberes, sino el deber de ir a denunciar. De los 16 famicidios que contabiliza la Organización de Mujeres, unos 15 niños han quedado en la orfandada. Noticias 12, Darlen Tellez.